No olvidaré tu sonrisa Y el sonido de tu voz El tiempo pasa de prisa Y ahora te encuentras con Dios Solo con Dios El tiempo pasa de prisa Y ahora te encuentras con Dios Fuiste mi cana, mi pana Fuiste mi hermano del alma Siempre en las buenas y malas Nunca te voy a olvidar Tantos momentos contigo que me duele recordar Hoy se me inundan los ojos al saber que no estás Siempre contaba contigo un amigo de verdad Quisiera devolver el tiempo y poderte abrazar Y dime cómo no llorar si perdí a mi carnal Me dolió tanto tu muerte al saber que no podré verte Más sin corazón el luto siempre te llevo en la mente Luis Carlos, el marro, un guerrero de corazón Me da vuelta la cabeza pensando en cuál fue la razón Que te puso en la situación para tomar la decisión Quisiera no existir el motivo para escribirte esta canción Yo quisiera que estuvieras en tu casa recostado en el sillón Yo quisiera estar contigo recordando viejos tiempos cotorreando en el cantón No olvidaré tu sonrisa Y el sonido de tu voz Y el sonido de tu voz El tiempo pasa deprisa Y ahora te encuentras con Dios Oh, con Dios Ay, qué tristeza, bro Cómo me duele y me pesa en el corazón Saber que ya no estás Que tú no volverás Escuchar a tu madre, mi hijo Levantate ya, por favor Te extraño, carnal En verdad el tiempo ha pasado deprisa Y mi chanza de despedirme ya me dio Fuiste un gran amigo, mi marro El barrio siempre te va a recordar Pues cómo no, los momentos que vivimos No los voy a olvidar, mi bro Con un nudo en la garganta Y mis ojos llenos de lágrimas Escribiendo estas páginas Más sé que sería mejor Si te lo dijera ya en vida Porque hoy, ya de nada sirve Hoy brindaré por todos aquellos Que están en el cielo Pero no merecían irse Sé que todo pasa por algo Más no entiendo, carnal ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Olvidaré tu sonrisa Y el sonido de tu voz Y el sonido de tu voz El tiempo pasa deprisa Y ahora te encuentras con Dios Oh, con Dios Esto es para ti Y mucho cariño y respeto Porque fuiste una excelente persona Y con tu partida Ha quedado un hueco imposible de llenar Con tu adiós Alguien perdió una humilde Un hijo Un hermano Un esposo Un papá Sin embargo Siempre respiras en nuestra mente y corazón Te extrañaremos Descansa en paz, hermano No te olvidaremos jamás Los cargos marineros El vago El amarro Siempre nuestra mente Y corazón Un abrazo Un abrazo Gracias por ver el video.